Es una actividad de mucha importancia, de mucha relevancia, en el que nuevamente nuestra universidad, nuestra facultad de agronomía veterinaria, es sede, es ámbito de reunión y de concreción de un evento que busca justamente reunir a los y las actores en este caso de la cadena de producción ovina, con el objeto de establecer un plan de acción que promueva justamente la actividad. Para nosotros, que como facultad de esta universidad nacional, tenemos la misión de construir puentes permanentemente y con este tipo de eventos en el que van a estar representados diferentes organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, gremiales del agro, productores independientes, cooperativas, es un espacio considero de relevancia y por supuesto la participación de nuestros docentes investigadores, que en conjunto en este caso con el INTA, que es una institución hermana con la que hacemos permanente independientemente a actividades de manera conjunta, bueno, se va a llevar a cabo esta jornada para trabajar en pos del desarrollo de la cadena productiva ovina.